Bueno, muchísimas gracias, es un placer participar de este evento. Ya me pasó alguna vez tener que hablar después de Ken, y como digo, hablar después de Ken, de lenguaje o lecturas, como hablar después de Einstein, de física. Pero bueno, I'll do my best, Ken. Y después hablar, me paso el mismo con Phyllis y métodos de alfabetización. Yo voy a tratar de bajar mucho lo que escuchamos a Buenos Aires, a la Argentina más que a Buenos Aires. Y de hecho, hay cosas, ninguno de nosotros sabía las presentaciones de los otros, y hay hasta el mismo cuadro en una de ellas. Así que bueno, yo voy a hablar de dos temas, pero básicamente quiero empezar por contar algo que me parece que es fundamental, porque hoy estamos hablando de usar la evidencia para la mejora educativa, usar la evidencia para cómo enseñamos, usar la evidencia para mejorar. En la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo entre los años 50 y los años 80, proliferaron teorías importantísimas sobre enseñanza y aprendizaje. Fue una década muy importante, fueron 30 años, pero periodos muy importantes donde se acuñaron teorías fundamentales, por ejemplo, sobre alfabetización y sobre otras cuestiones que se usaron, se siguen usando, y que fueron muy importantes, hasta que en algún momento, en lo que se llamó la década del cerebro, entre 1990 y 2000, empezaron todos estos estudios con que él nos estuvo mostrando. Empezamos a poder ver el cerebro y poder empezar a confrontar las hipótesis y las teorías con los hechos científicos. Entonces, la realidad es, teniendo esto, teniendo los conocimientos cerebrales, pudiendo ver la actividad cerebral cuando los chicos leen, cuando los chicos hablan, etcétera, etcétera, nos permite, de algún modo, poder reformular las teorías que teníamos en función de la evidencia. Y esto es fundamental, porque sin eso es muy difícil hacer cambios sustentables. Entonces, esta evidencia, la lógica fue, bueno, llevémosla al aula, y es un poco lo que planteaba Ken, todos los avances y la cantidad de teorías de cómo llevar la neurociencia al aula, con sus pros y sus contras, con un montón de cosas, como contaba Ken antes, que sabemos que no son ciertas y que llegan los métodos como receta de brownie, de cómo hacer para que los chicos aprendan mejor. No tenemos una receta de cómo hacer eso, pero tenemos recetas o tenemos teorías que dan fundamento a mejores sistemas para algunas cosas, y la alfabetización es uno de ellos. Hace poco tiempo, en una conferencia sobre neurociencia y educación, escuché a uno de los expertos muy interesantes en lectura, que es Daniel Willingham, que él decía, si uno está enfermo y tiene cáncer de páncreas, y resulta que hay un médico que descubrió la cura para el cáncer de páncreas, va a ir a ese médico para que lo cure. En cambio, si uno va a otro que le dice, ah, no, bueno, yo tengo mi sistema, y con este sistema yo puedo también mejorar. Nadie se quedaría con eso. Iríamos al que tiene la evidencia y al que funciona. Bueno, en educación no lo hacemos. En educación nos gustan las teorías, nos cuesta cambiar, y la verdad que debería ser mucho más dinámico, y deberíamos poder usar mucho más la evidencia para los cambios. Porque yo les voy a mostrar datos de la Argentina que no son lindos. Y en algún punto tenemos que tomar decisiones radicales, que tal vez no son tan complejas, pero son decisiones importantes de qué hacer para modificarlo. Entonces, parte de esta evidencia, de lo que yo voy a tomar, son dos ejes. Uno, la dislexia, que es, que fue, digamos, en los años 80, Gershwin y Galaburda hacen la primera gran hipótesis, que tenía que ver con cuestiones de migración neuronal. Ahora los estudios lo están corroborando, pero más allá de esto, la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje, un porcentaje muy alto de chicos, el 10% de la población tiene dislexia, dependiendo de las lenguas, 7 a 15. Nosotros podemos pensar que en un país como el nuestro, es el 10% de la población. Pero, ojo, no tenemos que confundir dislexia con problemas del sistema educativo. Es fundamental. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Porque nuestro sistema educativo es un problema cuando se trata de lectura. Y el otro punto es alfabetización. Una de las grandes cosas que vino con todo este auge y las posibilidades de la ciencia fue, ¿cómo hacemos para alfabetizar a los chicos? ¿Cuáles son los mejores sistemas? ¿Hay alguno que sea mejor que otro? Yo creo que después Manolo va a hablar sobre un estudio comparativo de algo de estos. Pero, básicamente, es, por un lado, cómo trabajar con todos, incluidos los chicos que tienen dislexia. Y, por otro lado, ¿cuáles son los mejores sistemas de alfabetización? ¿Cómo alfabetizamos? Entonces, sobre estas dos cuestiones es sobre las que yo me voy a quedar. Pero voy a ir un paso más atrás. Hubo una serie de estudios muy importantes que se compararon, además, en siete países muy distintos y con estructuras sociales muy distintos. Que la pregunta era, ¿yo puedo saber en sala de cinco cómo le va a ir un chico a largo plazo en el colegio? ¿Cuáles son los factores que si yo pudiera percibir, si es que hubiera alguno en sala de cinco, que me indican cómo le van a ir a ellos cinco a lo largo de su escolaridad? La idea es muy importante. Si yo puedo detectar cuáles son esos factores, yo sé que tengo que trabajar con todo el mundo. Digamos, conocer es la mejor forma de incluir, es la mejor forma de trabajar con todos. Esto que se llama School Readiness, que fueron estudios que se hicieron, digamos, para los grandes organismos del mundo, lo que dieron como resultado es algo fundamental. Y que es que es básicamente el conocimiento de las letras y de los números, el sentido numérico, la noción de magnitud, lo que me indica cómo le va a ir a un chico en el colegio a largo plazo. Cómo van a ser las trayectorias de aprendizaje de esos chicos. Tiene que ver con esto. No es como dibuja, no es cuántos amigos tiene. Hay una parte también de funciones ejecutivas y atención, pero por ahora parecería ser que esto manda. Entonces, una de las cosas que sabemos es que el lenguaje es fundamental. Es fundamental el desarrollo del lenguaje, que es lo que escuchamos decir hoy a la mañana cuando abrió el Congreso. Es fundamental el desarrollo del lenguaje. Y nosotros, sobre todo en un país como Argentina, tenemos chicos que llegan al sistema educativo con historias socioeconómicas muy distintas. Chicos con familias donde la lectura y la conversación es fluida y cotidiana y chicos donde esto no pasa. Entonces, el sistema educativo tiene que operar a nivel de educación inicial para nivelar esto. Porque el sistema educativo bueno empieza en inicial, no es el que remedia al final y ponemos un curso de comprensión lectora al ingreso a la universidad. No nos sirve para nada. No hay forma de que eso sirva. Lo que no hicimos antes no lo remediamos con 15 días después. Entonces, esto es un poco lo que decía Kier esta mañana. Hay una relación entre lenguaje y lectura, ni más ni menos que, ups, se nos fue, que es parasítica. La lectura es parasitaria del lenguaje. Yo necesito el lenguaje para leer. No puedo leer sin lenguaje. Necesito una estructura sólida del lenguaje. Pero esto mismo que me pasa en el lenguaje, me pasa con la dislexia. Porque si la lectura se apoya en el lenguaje, la dislexia, que es un trastorno de la lectura, también. Entonces, es muy importante entender por qué hacemos tanto énfasis en el desarrollo del lenguaje y en el trabajo explícito del lenguaje en el aula desde inicial. Y entonces, de vuelta, yo voy a volver sobre algo que Ken dijo y citó lo mismo. Que es, nosotros sabemos que los seres humanos hablamos. Tenemos un cerebro lingüístico. El cerebro lingüístico es humano. Los seres humanos desarrollamos el lenguaje evolucionariamente hace ya un montón de tiempo. Pero no leemos naturalmente. Caminamos, hablamos, tenemos una serie de desarrollos que son parte de la maduración humana. Pero eso no es la lectura. Y como dice Standean, la adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil. Mientras que el lenguaje hablado llega espontáneamente. Señores, al leer no se madura. Nosotros no podemos esperar un proceso de maduración lectora. Al leer se aprende. Es un proceso de enseñanza, como dijo Félix recién, explícita, sistemática. Yo voy a volver sobre eso. Entonces, al leer es un proceso que se necesita de modo sostenido. Porque hay que convertir al cerebro lingüístico en un cerebro lector. Nuestro cerebro es lingüístico. Y tenemos que hacer ese proceso que hablaba Ken para convertirlo en un cerebro lector. Entonces, nosotros sabemos que hay una relación fundamental entre cómo habla un chico a los cuatro, cómo habla a los seis y cómo lee a los ocho. Y esto es fundamental. Porque yo tengo colegios donde los chicos van a jardín y después a primaria. Los tengo en jardín y los tengo en primaria. Y después los voy a tener en tercer grado con problemas de lenguaje, con problemas de lectura. Yo los puedo haber mirado mucho antes. A ver, el año pasado, entre el 2016 y el 2017, hubo una recategorización fundamental de qué son, cómo se llaman, cómo se caracterizan y cuáles son las características de los trastornos del lenguaje infantil. Una de las cosas que pasó es que se abandonó el concepto de trastorno específico del lenguaje por cuestiones que tienen que ver con nomenclatura. Disculpen. Pero, en esta reclasificación de los trastornos del lenguaje, una de las cosas fundamentales que aparece en la clasificación, es decir, cuando nosotros decimos, un niño tiene un trastorno del lenguaje, esto implica tres cosas fundamentales. Uno, que tiene un impacto que perdura más allá de la infancia. Es decir, no se cierra la brecha. Dos, que tiene impacto en la vida social y hay estudios maravillosos sobre problemas a largo plazo laboral y todo. Pero, sobre todo, lo que nos importa a nosotros es que los trastornos del lenguaje tienen un impacto significativo en el progreso educativo. Y esto forma parte de la definición misma de un trastorno del lenguaje. Entonces, nosotros sabemos que la base del trastorno del lector está acá. Entonces, sabemos a dónde tenemos que empezar a mirar. Lo cual no quiere decir que vamos a hacer el diagnóstico acá, pero sabemos a dónde tenemos que empezar a mirar. Y sabemos cuáles son las bases. ¿Por qué algunos chicos tienen trastornos lectores? Por esto. Entonces, tenemos que empezar a pensar. Y en este mismo, en el consenso, este es un párrafo del consenso, dice claramente que se pone el foco en el lenguaje oral a pesar de que la lectura y la escritura están generalmente afectados. Forma parte de la misma definición de un trastorno del lenguaje hoy por hoy. No los separamos. No estamos diciendo que es lo mismo. Estamos diciendo, los trastornos del lenguaje son el indicio de que probablemente ese chico tenga dificultades escolares. Pero aún más, nosotros sabemos que cuando un chico tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje a los cinco años, es decir, que está entrando, está en sala de cinco, está entrando la educación formal, digamos, la alfabetización, son chicos que tienen altísimo riesgo escolar. Tienen riesgo de lo que nosotros llamamos dos cosas. Uno, problemas lectores y escolares, es lo que estamos hablando. Y dos, una brecha persistente. Quiere decir que su estructura lingüística, sobre todo en vocabulario, que ustedes los escucharon a Ken y a Phyllis, hacer énfasis en vocabulario, no se va a cerrar. Entonces, miren esto. Estos son estudios que empezaron en el 87 con Bishop y Edmundson y siguen hasta hoy. La diferencia es que la torta está dividida distinto. Cada vez es más chiquito el celeste. Estos son estudios que lo que toman es una población muy grande de chicos con trastornos del lenguaje a los cuatro años. Y los siguen hasta los cinco años y medio, que es la edad promedio de ingreso a primer grado. Y lo que ven es que del 100%, solo el 15% mejora su trastorno del lenguaje a los cinco años y medio, a la edad promedio de ingreso a primer grado. Todo el otro grupo no mejora, entra a primer grado con un desfasaje lingüístico. Y ese grupo tiene niveles lectores bajos para el nivel escolar a los ocho años y medio. Sabemos que el nivel lingüístico es fundamental para la escolaridad. Y sabemos que esa es la brecha persistente. Y la brecha persistente es en vocabulario. Entonces, son chicos que después, cuando están expuestos a un texto, y tienen, porque son estos chicos los que están acá arriba, estos que habían mejorado, aún esos chicos mantienen la brecha en vocabulario. Entonces, son chicos, cuando se exponen a textos, donde tienen que usar el contexto para decodificar, no pueden, les falta muchísimo vocabulario. Entonces, esto es la línea de arriba, lo que me indica es el desarrollo léxico en un niño normatípico, sin trastornos de lenguaje. Y la línea punteada de abajo es el mismo desarrollo, no se cierra nunca la brecha, mantiene esa diferencia, y esa diferencia es en el léxico. Y eso tiene un impacto significativo en la lectura y en la comprensión lectora. No hay comprensión lectora sin vocabulario. Entonces, la educación inicial tiene un rol fundamental en trabajar, como decía Phyllis, de modo explícito, conversando el vocabulario. No me alcanza simplemente la exposición al vocabulario. Nosotros sabemos que los chicos con trastornos del lenguaje, a los tres, a los cuatro, y a los cinco, sobre todo, son población de riesgo. Y son población de riesgo, ¿para qué? Para dislexia. Tenemos que tener esto en cuenta. Nosotros no podemos dejar a un chico que tiene un trastorno del lenguaje y decir, bueno, no, ya está bien. Hay que tener mucho cuidado, porque no necesariamente podemos percibir esto, sobre todo que el diagnóstico de dislexia no lo vamos a hacer en inicial. Entonces, esto que estaba acá, a ver, voy a volver. Estos chicos pueden no tener un diagnóstico de dislexia, pero tener serias dificultades en la comprensión lectora. Y esto, uno de los trabajos, bueno, fue perfecto y hace ya muchos años, que muestra el tema de la eficiencia lectora y cómo los chicos con dificultades del lenguaje, si yo les doy toda la información relevante, todo lo que se llama el conocimiento base para poder hacer una inferencia, se lo doy al grupo control y se lo doy a los chicos con trastornos del lenguaje, igual los chicos con trastornos del lenguaje no pueden hacer las inferencias. Entonces, no es en la lectura, es la inferencia en sí misma. Este es un trabajo nuevo que lo que muestra es que en grupos comparativos, el grupo que peor funciona en hacer inferencias es el grupo que tiene trastornos del lenguaje. Entonces, yo puedo no tener la dificultad en la decodificación, pero sí tenerla a nivel de comprensión lectora. Ahora, ¿esto me explica el desastre de la comprensión lectora argentina? No, bajo ningún punto de vista. Esto es un subgrupo, esto es un grupo minúsculo. La prevalencia de los trastornos del lenguaje es del 7% y dislexia es el 10%. Ahora vamos a ver las cifras de la comprensión lectora. Entonces, en esto que nosotros sabemos, sabemos que la detección temprana es fundamental. Es lo que decía Phyllis, es mucho mejor detectar que remediar. Mucho más simple, menos costoso y para el chico le cambia la vida. Una cosa es empezar a trabajar en sala de 5 y otra cosa es cuando termina segundo grado y dicen, ah, no lee. Dicen, dos años tardaron para darse cuenta. Entonces, si bien el diagnóstico de dislexia es en primaria, la detección precoz es en jardín y tiene que ver básicamente con el lenguaje. Tiene que ver con los niveles lingüísticos al ingreso a primer grado, sintaxis, morfología, fonología y léxico. Entonces, teniendo esto en cuenta, esta es la definición de la Asociación Internacional de Dislexia que tiene algunos, ahí van a aparecer traducidos, puntos fundamentales. Básicamente, ¿qué es? Es un trastorno específico del aprendizaje, de origen neurobiológico. Esto no se discute en el mundo. Se discutió en Argentina en el Congreso hace dos años. Por suerte, se saldó la discusión y se sancionó la ley. Acá hay varios de los que estuvimos en aquella discusión. Pero no es una discusión, es como lo del cáncer de Páncreas. No, no discute esto. Es un hecho que además se caracteriza por la dificultad en la lectura fluida y precisa. Tengo que leer lo que dice y lo tengo que leer bien. No puedo inventar. Pero tampoco es que lo lea tan rápido. Lo que decía Phyllis, la velocidad es fundamental, pero es velocidad para comprensión. Además, las consecuencias es la comprensión de texto y poco aumento léxico. Porque el aumento léxico se da en la lectura. Si yo estoy menos expuesto a la lectura, menos aumenta mi sistema léxico. Y además, ¿qué es el resultado en el componente fonológico del lenguaje? Y sobre esto me voy a quedar un rato largo. Porque tiene que ver con alfabetización y tiene que ver con lo que hablaba Phyllis antes. Una de las cosas fundamentales, este es un artículo muy interesante, que lo que decía es, no discutamos el origen neurobiológico. El origen neurobiológico lo tenemos. Y lo que nos dice esto es que hay dos cosas que tenemos que pensar en relación a la dislexia. Una, que tenemos que trabajar la conciencia fonológica. Y dos, que tenemos que repensar cómo alfabetizamos. Porque si nosotros trabajamos estas dos cosas, minimizamos enormemente el impacto que tiene el problema lector en cada uno de los chicos que lo padece. Entonces, no es que no se pueda hacer nada porque es neurobiológico. Todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la relación entre conciencia fonológica y dislexia, o conciencia fonológica y alfabetización? Este es muy interesante porque es un poco la pregunta al huevo y la gallina. Yo voy a bajar un paso para entender que la conciencia fonológica es el sistema fonológico de la lengua. Los seres humanos tenemos un sistema fonológico que nos permite distinguir los sonidos, distinguir, como decía Philip, de B, pato, vato, son palabras distintas. Ese cuadro que está ahí son todos los sonidos consonantes que hay en todas las lenguas que existen. Todos nosotros, absolutamente todos, más todos los que están fuera de acá, entre que nacimos y los ocho meses, teníamos la capacidad de distinguir todos esos sonidos que están ahí arriba, absolutamente todos. Esto lo sabemos por estudios de cerebro. No es que el chico puede decir es la puh, es la guión. No, pero sabemos que chicos de meses de edad distinguen diferencias entre los sonidos. Es decir, este es el comienzo del sistema fonológico. Es el comienzo de lo que vamos a llamar después la conciencia fonológica. Tenemos la capacidad para distinguir todos los sonidos que después se convierten en ruidos. Si yo hago, para nosotros es un ruido, es un sonido en lenguas africanas. Pero para nosotros hoy por hoy es un sonido, es inidentificable. O como la R y la L para el japonés. Para nosotros son dos sonidos absolutamente distintos, pero para ellos no, no es un problema auditivo. Es un problema de cómo está conceptualizado el sonido, es como el mapa de los sonidos en la mente. Entonces, estas son las únicas consonantes que nosotros hablantes del español nos vamos a quedar de todas esas. Todo lo demás lo perdimos. Para ser un hablante experto tengo que perder muchas cosas y quedarme con solo algunas opciones. Las opciones de mi lengua, que son estas. Tal es así que el estudio longitudinal de Finlandia, que lo que hizo fue seguir a familias que tenían, dos grupos de familias, una con antecedentes de primer grado de dislexia y otra sin. Madre embarazada y siguieron a los niños desde que nacieron hasta que tenían 16 años. Y lo que hicieron fue ver la heredabilidad de la dislexia, es altamente hereditable, pero además lo que hicieron fue, cuando tuvieron los chicos que ya tenían el diagnóstico de dislexia, la pregunta era, ¿dónde empieza, dónde vemos la primera particularidad en todos los estudios que le hicimos? Porque les hacen estudios desde que nacieron. Y no sorpresivamente, antes de los seis meses de edad, en la capacidad para distinguir contrastes fonológicos. Es decir, son chicos que no distinguían todos los sonidos. Son chicos que ya en los primeros seis meses de vida tenían indicadores de que lo que es el sistema fonológico estaba en algún punto alterado. Junto con esto, y complicando la cosa en algún momento, se publica un trabajo muy importante que la pregunta es, ¿los analfabetos tienen conciencia fonológica? Nunca estuvieron expuestos a la lectura. ¿Tienen conciencia fonológica? Y la respuesta es no. Entonces, ¿pero cómo? Si el sistema fonológico es de la lengua. Entonces, dice, bueno, en cuanto le enseñás un poquito, inmediatamente lo agarran. Es decir, necesita la instrucción directa para poder desarrollarlo. Y entonces, junto con esto, otro estudio posterior de Wimmer y sus colegas, lo que plantean es, bueno, la realidad es que tengo distintas instancias. Y lo que ellos encuentran es que había un grupo de chicos, muy importante grupo, que al comienzo de primer grado tenía buena conciencia fonológica y después fueron buenos lectores. Es decir, empiezan primer grado con buena conciencia fonológica, terminan primer grado siendo buenos lectores. Pero, hay otro grupo que empieza primer grado con mala, con poca conciencia, no mala, poca conciencia fonológica, pero también son buenos lectores. Y entonces, lo que se dan cuenta es que no es el inicio absoluto, sino la facilidad con que desarrollan la conciencia fonológica en el proceso de la enseñanza del grafema fonema de la alfabetización, el proceso como la alfabetización y la conciencia fonológica se retroalimentan. Yo necesito trabajar conciencia fonológica para trabajar lectura, porque un sistema soporta al otro. Lo que es el sistema fonológico se organiza como lo que llamamos nosotros la conciencia fonológica, que le da lugar, es el basamento sobre el cual se organiza el sistema de alfabetización. Pero para esto, yo necesito trabajar conciencia fonológica. No puedo pensar en un sistema de alfabetización que funcione, sino trabajo pensándolo así. Entonces, hablemos de alfabetización. Pero antes que... Nosotros hace un tiempo hicimos unos documentos para el ministerio. Una de las cosas que planteábamos era es fundamental entender que hay muchos chicos, nosotros vivimos en un país con niveles socioeconómicos muy distintos y con comunidades, digamos, con una pirámide tremenda. Tenemos que trabajar con todos. El desafío es ese. El desafío es enseñarle a todos, enseñarle al que aprende fácil es fácil. Y entonces, es muy importante entender que educación inicial tiene un rol fundamental en trabajar conciencia fonológica para preparar a todos los chicos para la alfabetización formal en primaria. El trabajo de conciencia fonológica debe hacerse sostenidamente, sobre todo, para la equidad educativa. Porque no todos los chicos entran con algún nivel de lectura en la casa, con vocabulario, con un nivel lingüístico más o menos. No. Entonces, tenemos, el sistema educativo tiene que operar sobre eso. Y esta es la forma. Trabajando conciencia fonológica. Entonces, vamos a hablar un poco de alfabetización. En alfabetización, acá en la Argentina sobre todo, en otras partes también, pero en la Argentina sobre todo, es un debate. Un poco lo que estamos zanjando hoy es que hay ciertas cosas que no deberían debatirse porque hay mucha evidencia científica de qué cosas funcionan y qué cosas no tienen sustento. Pero básicamente tenemos un modelo donde la inmersión en la lectura, el docente que lee, muchos libros, la palabra, la lectura, etcétera, etcétera, fomenta que el chico construya su sistema de alfabetización. Y que, en función de eso, después se va avanzando. Frente a esto y otro sistema que lo que postula es que tenemos que enseñar el principio alfabético, enseñar que es A de árbol y ahí ir avanzando. Y como dijo Phyllis, unas letras primero, otras después, de a poco, yo voy a volver sobre esto. Sobre esto hay bastante evidencia. En un blog de educación de hace muy poquitos días, este señor, Timothy Janahan, hace una serie de comentarios en relación a los sistemas de alfabetización. Yo quiero que leamos juntos algunas cosas porque creo que son más que interesantes. Él dice, a medida que la investigación se hizo más rigurosa y específica, se ha hecho evidente que lo que los alumnos, no que los alumnos no pueden aprender sin instrucción fónica, sino que aprenden de modo más eficiente, con progresos más veloces o más poderosos. Leen mejor que aquellos que no recibieron la instrucción. Además, algunos alumnos necesitan ese tipo de instrucción. Los chicos pueden aprender sin instrucción fónica, explícita, pero sin ella hay menos chicos que aprenden a leer y o tienen niveles lectores más bajos. Nuevos datos, nuevas perspectivas nos hacen repensar los problemas. Lo más inteligente es darle a los alumnos la enseñanza grafema-fonema. Y él dice, ¿por qué persistir en sostener ideas que no se sostienen científicamente? cuando habla en comparativa con otros métodos de alfabetización. ¿Por qué insistir en algo que no tiene evidencia para finalmente decir, el objetivo es reconocer las palabras escritas? Uno debería, entonces, tratar de hacer lo que hacen los buenos lectores, que es apoyarse en la ortografía y en la fonología, más que lo que hacen los lectores pobres, que es usar el contexto y las imágenes para adivinar el significado. Entonces, no es un dato menor. Stanislas de Al lo plantea acá y tienen un montón de bibliografía, pero básicamente lo que dice, y vuelvo, nosotros tenemos un cerebro lingüístico, al cerebro lingüístico hay que reconvertirlo en un cerebro lector. Yo lo que necesito es una enseñanza sistemática que me enseñe que a cada dibujito, a cada grafema, le corresponde un sonido y que además nosotros tenemos una ventaja, siempre le corresponde el mismo, es siempre po. Los de inglés tienen tantos más problemas que nosotros, lo nuestro es tanto más simple, tenemos tan pocas opacidades para convertir al cerebro lector, para reconvertir el circuito cortical de la lectura, dice Standean. Si hacemos esto de manera explícita, nos escucharon a los tres hablar de esto, creo que los que siguen van a hacer lo mismo, de manera explícita, entonces los chicos leen, el cerebro lector no madura, el cerebro lector se hace y lo que se hace es esto, que es lo que nos mostraba hoy Ken, lo que hago es esas redes que no existen, en los que no leen, esos circuitos neurales que me sirven para leer, que es lo que mostraba Ken al comienzo, yo lo tengo que crear, entonces si yo pretendo que el chico lo construya por sí mismo, es altísimo el costo, realmente altísimo, entonces yo voy a volver, voy a volver rápido así además puedo terminar, un poco con lo que dijo Phyllis, para aprender a leer yo necesito que alguien me enseñe a leer, necesito un docente, necesito instrucción explícita, y necesito que, necesito que me lo enseñen de modo sistemático, que es lo que decía Phyllis, necesito que me lo enseñen con práctica, con práctica en la clase, con el docente que corrija y modela, necesito que haya repetición y repetición y repetición, necesito que haya ejercitación, ejercitación me dictan, escribo, leo, multisensorial, necesito la ejercitación diversa, necesito aprender a leer y a escribir, y además, necesito aprender a escribir con corrección ortográfica desde el momento cero, ¿qué dice acá? Ahí no dice vaca, ahí dice cualquier cosa, pero no dice vaca, vaca es esa vaca, pero además, hay una cosa fundamental, no solamente trabajando ortografía desde el comienzo, yo lo que logro es mejores escritores, escritores, escritores en el sentido de que tengan mejor producción, pero además, con corrección ortográfica, sino que además, lo que estoy haciendo es reforzando la lectura léxica, porque cuando ven vaca con velarga y ca, no dice nada, en cambio, esto lo van a aprender a leer, y la van a ver, y la van a aprender a leer, pero si está corregida, si es como debe ser, si no nos sirve, entonces es fundamental entender esto, entonces, todo esto, de manera explícita, y explícita está en las cosas más simples, les voy a dar dos ejemplos, que son nimios, pero que son fundamentales, uno, escribo para ese lado, la P es para ahí, es así, como yo el otro día con un paciente, le decían la P es así, y me decían, no, yo la hago así, no podés, es así, si es para el otro lado, no es P, es para allá, por lo menos en castellano, es para allá, y siempre para allá, en ninguna, en ninguna, es para allá, nunca, porque él puso al revés, entonces estábamos en un pizarrón, y yo le digo, va al revés, me dice, no, es que yo estaba parado al revés, le digo, no importa, va siempre para allá, y dos, si estoy escribiendo Pato, y digo Pato, tengo que poner la A, pone Puto, entonces le digo, vos qué decís Pato, dónde está la A, Pato, digo, no está la A, si vos la decís, la tenés que escribir, sonido que digo, sonido que escribo, es una ventaja del español, además, eso es, son ejemplos de explicación, son ejemplos nimios, pero no se usan, para allá, lo que digo lo escribo, este es un ejemplo muy interesante, un gráfico, de cuáles son los hilos que tejen una lectura comprensiva, yo quiero llegar a comprensión lectora, tenemos tiempo, tiene que ver con lenguaje y con reconocimiento a las palabras, y el lenguaje tiene que ver básicamente con estas cuestiones, el conocimiento base, conocimiento del mundo, pero además, fundamentalmente, vocabulario, creo que se van a ir de acá con la palabra vocabulario, hasta mañana a la noche van a estar, estructura lingüística, y razonamiento verbal, y además, necesito reconocimiento a las palabras, conciencia fonológica, decodificación, y lectura léxica, todo esto me permite, una lectura más estratégica, y más automática, que lo que me permite, es una buena comprensión lectora, yo necesito todo esto, entonces cuando ahora yo les muestre los gráficos, de la comprensión lectora en la Argentina, yo decía, le hablaba recién a Juan Segura, seguro esto no es el único, la única causa, pero una de las más importantes, seguro que sí, que es que nosotros no trabajamos ninguna de estas cosas, o las trabajamos mal, o las trabajamos parcialmente, y seguro no las trabajamos explícitamente, Phyllis, esto es dedicado a vos, la misma, así que como ya lo vieron, esto vieron que, yo voy a pasarlo rápido, porque ya lo vieron, para que vean que estamos totalmente sintonizadas, pero ninguna sabía, esta es la escalera de la lectura, que lo que me muestra es la pregunta, vamos a trabajar con algunos o con todos, esta es la pregunta del millón, le vamos a enseñar a los que aprenden, a ese 5, 10, 30% max, o le vamos a enseñar a todos, entonces, dejando acá la alfabetización, yo quiero cerrar hablando de comprensión lectora, la comprensión lectora no es una habilidad aislada, la comprensión lectora no es a lo que yo aprendo, aparte de otra cosa, la comprensión lectora es el producto de haber aprendido a hablar, ni más ni menos, pero vamos a ver algunos números, números horribles, el 80% de los aspirantes a la carrera de medicina de la plata hace dos años no pasó el examen de ingreso por comprensión lectora, el 100% de los aspirantes a la escuela de policía de Mar del Plata hace dos años o tres no pasó la prueba porque no podían comprender un texto básico, y después están los resultados de las pruebas a aprender, que lo que nos muestran es la comprensión lectora en la Argentina, como dirían los chicos, cri-cri. Estos son los resultados, esto es en secundaria, esto es como fue evolucionando, esto es por abajo de la media, que uno diría ah, no está tan mal. Ahora, yo les voy a mostrar ahora una pregunta para sexto grado de los que no pueden resolver los básicos. Se les leyó un cuento que tiene que ver con un chico que encuentra una botella en la playa y tienen que resolver eso. Los chicos no pueden contestar eso, con lo cual los niveles básicos de lectura de sexto grado corresponden a un tercero o cuarto. No es fin de primaria. Entonces, las pruebas nos dan muy mal, pero además los estándares con los que estamos midiendo son bajos, porque es lo que tenemos. Entonces, es muy preocupante. Estos son los resultados de Argentina en las pruebas en CERCE y TERCE, 2006 y 2013. No cambiamos nada. Miren lo que pasa con países que hicieron políticas públicas muy importantes para mejorar la lectura. Se puede hacer. Se puede hacer. Hay que tomar la decisión. Poder se puede hacer. Nosotros no cambiamos nada y estamos dentro de los peores países de Latinoamérica. Esta es la evolución de Argentina. Argentina es esta línea celeste que está acá. En las pruebas PISA, 2000-2012. Miren lo que es. Nos movimos para abajo. En las pruebas PISA 2013 éramos el anteúltimo país de Latinoamérica de los que entraron a las pruebas. Por abajo del promedio de Latinoamérica que es por debajo del promedio de los países latinoamericanos. No podemos seguir esquivándole al problema. El problema es serio. Tenemos que trabajar comprensión lectora, entender que no es una habilidad aislada. Y es algo que dijo Phyllis hace un rato. Uno aprende a leer y después lee para aprender. Es un proceso. Empieza cuando yo empiezo a decodificar y leo mamá, papá y como explicaba Phyllis y voy entendiendo esto y después puedo leer un texto. El modelo más común, más simple de entender la comprensión lectora es este. Que dice que la comprensión lectora, yo puedo entender si alguien tiene comprensión lectora. Si yo puedo entender D y C. D es la decodificación y C es la comprensión verbal. Es decir, ¿cuál es su nivel de lenguaje y cómo lee y cómo decodifica? Si yo entiendo esto, yo puedo entender por qué no lee o cuál es la dificultad. Pero una de las cosas fundamentales es que yo tengo que trabajar alfabetización porque es el punto fundamental. Si yo no tengo buena decodificación, pongo todo el esfuerzo en la decodificación, es la eficiencia lectora de Perfetti. Todo el esfuerzo está puesto en eso y después no comprendo nada. Como un chico que estábamos haciendo una evaluación de lectura una vez, terminó el texto, lo terminó leer en voz alta, agotado, tipo maratón. Le digo, bueno, contame qué decía. Ah, no, lo leí, también querés que lo entienda. La lectura y la comprensión son una única... yo leo para comprender. No tiene otro fundamento. Leo para un montón, para comprender lo que leo y eso me permite entender el mundo, matemáticas, físicas, todo, hasta saber a qué baño tengo que entrar. Absolutamente todo. Entonces, yo necesito trabajar decodificación y no tenemos ninguna duda que es la enseñanza explícita desde el inicio que hace que tenga expertos decodificadores que entonces van a tener más conocimiento para la comprensión. Y entonces, una vez que decodifican bien, pueden pasar a leer textos, a lectura controlada y a leer textos cada vez más complejos. Es un continuum. Yo empiezo a aprender a leer y finalmente comprendo los textos. No son cosas separadas. Entonces, cuando hablamos de dificultades en la comprensión de texto, yo tengo que entender que puede ser un problema el alumno, puede ser un trastorno del aprendizaje, dislexia, puede ser un trastorno del lenguaje y que sea solo a nivel inferencial, que es todo un área muy interesante en estudio. Pero sobre todo, tengo que saber que en Argentina probablemente sea falta de estrategias pedagógicas. ¿Que tienen que ver con qué? Con pobreza en el sistema de alfabetización y mala decodificación, con falta de estrategias de comprensión lectora y con poco vocabulario. Yo necesito las tres cosas para poder leer. Y tengo que entender que esto es muy lindo, este famoso cómic que Darwin le dice a las distintas especies que para que sea justa la evaluación van a tomar todas la misma prueba y van a trepar al árbol y que esto es lo que nos muestra el sistema educativo que les muestra, les pide a todos lo mismo cuando no pueden hacer lo mismo y esto es falso. Los seres humanos todos podemos trepar el árbol, algunos con más dificultad que otros, no somos especies distintas. Si nosotros pensamos que la diversidad es esta, estamos fritos. no vamos a cambiar nunca. Si yo pienso que voy a entrar al aula, voy a ver dinosaurio, hipopótamo, pescadito, nunca voy a ver la verdadera naturaleza la dificultad que en realidad es silenciosa. Entonces, si yo empiezo a trabajar de entrada con todos, voy a tener un sistema distinto. Pero además yo tengo que entender que en esta diversidad que a alguno le puede costar más o no puede necesitar ayuda, nosotros tenemos que garantizar que todos aprendan a leer y escribir. No me importa la diversidad. Todos pueden aprender a leer y escribir en las comunidades más remotas, más desventajosas, con mayores carencias y en el ABC1. Todo el mundo puede aprender a leer. Pero para eso yo necesito sistemas de alfabetización que trabajen pensando en todos y no en algunos y después en hacer las adaptaciones. La idea no es hacer adaptaciones para algunos sino para que todos trabajen. Y para esto yo puedo tener escuelas, miren lo que es una escuela finlandesa, puedo tener escuelas de distinto tipo, forma y color, pero la realidad es que la diferencia no la hace la escuela. La diferencia la hace el docente. Yo puedo, mostró Andrés, yo puedo poner muchísimo dinero en infraestructura. No cambió nada. Caímos en las pruebas PISA y pusimos muchísimo dinero. No nos sirvió. Entonces, tengo que pensar en la formación docente. ¿Tengo que pensar en qué? En que los docentes tengan la mejor formación disponible. Y esa formación disponible tiene que estar basada en la evidencia. Yo no puedo olvidarme que tengo evidencia científica de sistemas que funcionan versus sistemas que no funcionan. Entonces, ¿por qué insistir con sistemas que no funcionan cuando haciendo algunas modificaciones que implican un gran trabajo que es formar a los docentes de modo sustentable, profundo en sistemas que tienen base científica y que van a permitir que todos los alumnos puedan aprender? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos